Ahora vamos a hacer otro trofeo para la saga Platinuminary of Saboteur. The name is Trophy is Silent Deep. Procedemos a la consecución del Trophy. Explica cómo se consigue. Se consigue matando a 50 Silent Deep Nazis with the touch death. With the toque of de la muerte. Vamos a proceder. Triángulo. Toquecito de la muerte. El chaval que no se lo piensa. Y se muere. Toporecito. Y ocurre una cosilla. Contamos hasta tres y... Has ganado un trofeo Silent Deep. Este colega. El que se va. Y me voy que me persigue. Hasta luego, Lucas. ¡Bernar!